Con el respaldo musical en la guitarra, Pulit Mora La percusión de Edwin Tapia Y aquí está el cantautor juvenil, Wilmer Chacón Al pasar por tu puerta, lágrimas se me ha caído Al pasar por tu puerta, lágrimas se me ha caído Lágrimas se me ha caído, al verte que estás llorando Lágrimas se me ha caído, al verte que estás sufriendo Al mirar tus lindos ojos, lágrimas se me ha caído Al mirar tus lindos ojos, lágrimas se me ha caído Lágrimas se me ha caído, al verte en otros brazos Lágrimas se me ha caído, al verte en otros brazos Pensé que no iba a llorar, que no iba a sufrir por ti Al verte en otros brazos, se me cayeron las lágrimas Al mirar tus lindos ojos, lágrimas se me ha caído Al mirar tus lindos ojos, lágrimas se me ha caído Lágrimas se me ha caído, al verte en otros brazos Lágrimas se me ha caído, al verte en otros brazos Tanto te quiero yo, tanto me quieres tú De tanto que nos queremos, que cosa nos pasará Tanto te quiero yo, tanto me quieres tú De tanto que nos queremos, que cosa nos pasará A gozar Eso sí, zapateadito, zapateadito, zapateadito Una vueltecita, otra vueltecita Bailando Gozando Sigue, sigue, sigue el ritmo En la costa, sierra y selva Ahora se baila y se goza Con el cantautor juvenil Wilmer Chacó Yo soy Ronnie Yo soy Ronnie